hola amiguitos de internet bueno como pueden ver por el título el día de hoy voy a hacer mi vida en looks como pueden ver no hay presupuesto puse una mesita como elegante no tengo un álbum de fotos tengo las fotos que imprimí y son recaras son recaras las fotos impresas a color no puedo creer bueno para los que no saben mi vida en looks es un formato que hace bokeh con artistas muy famosos como malista el dual y para este tipo de artistas que son así súper gigantes bueno pues ellos sientan al artista y le hacen como un álbum de fotos en donde ellos reaccionan y explican como los looks que les ponen en el álbum entonces así como por ejemplo o cuando fue al mercado y explican un poco el vestido o de lo que hayan usado y así prácticamente es eso pero hoy lo vamos a hacer versión pobre aquí hay 11 de mis looks más como virales controversiales como más guau así que yo vamos a empezar adelante con las imágenes bueno vamos con el look número 1 me siento muy graciosa haciendo esto puede hacerme la sorprendida con que no sé cuál lo que es no porque pusieron esta foto no bueno este es uno de mis outfits favoritos en toda la vida este office se hizo viral en tiktok porque las botas que tengo aquí las recogí de la calle me acuerdo que estaba sacando a mi perrito con mi novio por el barrio y en un poste en la basura vi estas botas y yo dije qué lindos están pero normal ya no dije las voy a recoger luego dije yo compré ropa de segunda voy a las pacas fue a los lugares más baratos de ropa de segunda porque no voy a recoger zapatos de la calle si están buenos y dije bueno lo voy a dejar a la vida si son de mi talla pues los recojo si no pues obvio no porque para que quieran de mi talla era de mi talla fue como el destino me encanta además la camiseta que tengo aquí yo la personalicé yo le hice como este estampado que tiene acá con clorox y pues esto como de usar llaveros es muy yo super yo yo siempre uso llaveros y el llaveros especial porque es george pick me encanta pepa pick así que no sé no sé siento que este este outfit es yo este outfit es yo vamos a continuar con el outfit número 2 me encanta este look es de los mejores que he usado bueno es un disfraz pero ya les cuento este es el disfraz de barbie yo lo mandé a hacer con una muchacha que hace la ropa desde cero yo lo necesitaba porque iba a salir la película de barbie la de margot robin y yo a ella le di este outfit vaquero en el trailer y dije lo necesito no sé qué voy a hacer pero yo lo necesito entonces contacté a la muchacha y le dije me mandó a comprar la tela lo compré y pues ya así quedó algo que no me gustó el outfit que creí que me iba a gustar cuando le dije que arreglará esa parte es que yo pedí que el pantalón fuera tiro bajo y fue una mala opción porque no va o sea yo no sé por qué lo mandé tiro bajo estoy de mente pero bueno ese día me sentía icónica todo el mundo me miraba se los juro todo el mundo me miraba a todos los niños las niñas eran como es para ti y yo así soy siguiente por este outfit me llamaron lady gaga tú que tienes tú que tienes el outfit número 3 es el que hice con bolsa de basura la verdad no me acuerdo cómo me surgió la idea a mí me pasan así las ideas o sea simplemente algo se me viene a la cabeza y ya no es como que lo vi no es como que tuve inspiración de algo no a veces las ideas simplemente me llegan se prende el foco me acuerdo que lo hice como en media hora no sé cómo hice eso no sé cómo hice eso porque digamos la parte de la falta tiene un cordón tiene un cordón que se ajustaba porque yo como que doble la bolsa para que quedara como si como si uno puede ajustar la falda no sé cómo hice eso yo lo subí y a la gente le gustó mucho yo estaba muy feliz porque es como o sea cuando yo hago algo a la gente le gusta es como no estoy tan loca porque es que a veces me llega mucho hate y si dudo de mí misma pero en este caso no fue así la gente lo amó y aparte la bolsa la bolsa que tengo aquí es una bolsa de papel periódico y la hice también desde cero y me puse manillas de bolsa de basura que se viera como el nudo que uno le hace a la bolsa de basura no sé simplemente a veces la verdad no es porque sea algo céntrica pero siento que a veces soy muy talentosa y creativa siguiente al mundo el número 4 es un outfit que hice inspirado en mi personaje animado favorito que es el papi vean que yo siempre había dicho que me encantaba pepa pic pero nunca nunca había hecho un outfit inspirado en ella entonces dije pues tengo que hacer lo que está pasando mujer el vestido es de mi mamá se lo pedí prestado y obvio lo estilice muchísimo porque pues era un vestido normal como de señora de mamá y me tocó hacerlo como si más juvenil más más tranqui lo volteé porque el cuello era diferente entonces me lo puse al revés y le puse así como estos moños rosados para que combinara el gorrito los aretes de pepa y la pepa no podía faltar sigamos el número 5 es este este día yo me sentía más linda que vela jade y eso obviamente no es real vela jade es hermosa pero este día yo me sentía icónica única diosa se preguntaron por los pantalones claramente están al revés no es un diseño así yo me los puse al revés y pues si mucha gente me vio que extraño en la calle obviamente me veían veían el pantalón y hacían cara de que es eso pero yo a mí no me importaba de hecho a mí me encanta que me vean así no sé creo que me gusta no vayan a poner que me gusta llamar la atención simplemente me gusta destacar es diferente diferente ok y el corset ese corset es la cosa más hermosa del planeta siento que todo combinó con todo ese corset los hace un amigo se los voy a dejar por acá por si quieren seguirlo es de las personas más talentosas que conozco ese hombre hace todo desde cero y con ropa reciclada o sea si quieren algo único y lindo con este corset comprenlo ahí comprenlo ahí continuemos no mentira esto me encanta esto me encanta look número 6 pasa lo mismo este día yo me sentía icónica única diosa pero la gente en redes sociales yo no sé qué tienen yo no sé o sea que se comen o por qué andan tan estreñidos y tristes con sus vidas no lo comprendo pero siempre tienen que criticar para este outfit yo quería yo necesitaba combinar lo que era un vestido con un pantalón traté de combinarlo súper bien le recogía el vestido para que se vea así como más chic y resulta que la gente dijo que esto no era un vestido sino una pijama yo no sé de dónde sacan que es una pijama simplemente si tú ves una prenda que es una camiseta pero tú la quieres usar como falda pues es una falda o sea las prendas yo sé que están hechas para cierta parte del cuerpo pero pues si a ti no se te da la gana de usarlo así pues tú lo llamas como quieras la gente empezó a criticar súper horrible como estaba loca que pijama con pantalón que aparte se veía horrible pero pues la verdad este día me encantó me tomé varias fotos y yo me sentía genial continuamos con el siguiente look este outfit ustedes se acuerdan en los padrinos mágicos estaba como el hada guardián que era un tipo súper grande con una varita gigante bueno este outfit cuando lo veo yo pienso en este outfit lo amo con mi vida esto fue en ciudad de méxico y me sentía súper genial a la gente no te ve tan raro si te veo raro pero no tanto como acá el peinado me lo había cambiado ese día no salí con capul sino que me lo puse de lado y me sentía única y la estética así como de chica ruda siento que es muy abrir la bien y me encanta continuamos bueno este outfit ustedes aquí me ven súper cómoda me ven como una mujer que está caminando y es así en gg high que es como la modelo más top que es así re no le importa al que irán pues no ese día salí aquí a la vuelta de mi casa a tomar esta foto pero yo no quería salir así porque siento que estaba muy descubierta me sentía como no sé muy insegura ese día entonces siento que eso se refleja si tú comparas unas fotos donde te sentías linda y unas en donde estabas insegura se ve mucho la diferencia la gente lo mismo me super criticó que por qué usaba faldas encima de pantalones y eso era un crimen a la moda lo único que no me gustaba que no me convencía era el peinado siento que me veía súper extraño siento que me veía como cuadrada como cabezona siguiente look me encanta lo amo ahí lo veo el look número 9 es un disfraz igual que disfraz este disfraz lo saque de pinterest y no le fue también como creía la verdad creí que iba a ser como súper viral porque pues quien te disfrace a la mesita de noche pero no le fue como normal si me llegué a sentir un poquito mal porque me esforcé harto entonces lo que hice fue reciclar la caja la caja la volví a usar el otro día para hacer otro disfraz que lo amo que es de los mejores que he hecho y es lápiz de bob esponja es la misma caja pero la pinté la repinté y la repinté también hice el lápiz con un tubo de pvc fue re difícil hacer ese pinche lápiz me acuerdo harto duré mucho tiempo pero me encantó porque pues traqué dos disfraces súper chéveres algunas personas recrearon el disfraz me etiquetaban y yo era como continuemos con el penúltimo look el look número 10 este outfit es un outfit coquet se acuerdan al principio de este año que estaba súper de moda el coquet resulta que yo y bueno pues sobre la estética coquet pues obviamente desde hace muchísimos años atrás no era mi favorita pero a veces sí me vestía coquet y cuando vi que se puso súper de moda yo dije obviamente tengo que hacer un outfit coqueta pero por esos días me había escrito una marca que es la que me envió este conjunto y yo lo vi y el moñito rosa bien encaje blanco y dije ahí voy a decir que voy a hacer un ofico que con eso porque porque mataba dos pájaros de un tiro hacía el outfit vistiéndome coquet y aparte promocionaba la marca dos por uno entonces yo sabía y yo lo sé yo sabía cuando iba a subir este vídeo que eso no era coquet yo decía este es un outfit hermoso divino precioso el conjunto pero coquet coquet no es que yo sabía que me iban a montar y yo sabía que iba a tener vistas y pues obviamente iba a beneficiar el negocio y pues también iba a tener vistazo así que dije a la verdad lo voy a hacer y pues sí evidentemente 674 mil likes 4387 comentarios y crean de que más de la mitad decían eso no es coquet es lo que un montón de comentarios así que obviamente pues yo sabía que iba a pasar me encantó medio risa porque dije funcionó y bueno vean la verdad yo iba a ser nomás 10 looks pero quise agregar la ñapa creo que ya sé cuál es porque no lo veo aquí y es de mis favoritos es un disfraz bueno el look número 11 es el del pato lucas sí soy yo si tú lo viste soy yo este outfit me encantó primero porque a mí me encantó hacer tutoriales segundo porque pues era octubre y me encanta halloween así que se juntan mis dos hobbies favoritos manualidades y halloween tengo que decir algo y es que este disfraz obviamente yo no lo inventé yo vi dos tiktoks antes de subir el mío y claramente al ver esos dos tiktoks que me salieron y aparte ver que estaba súper viral porque estaba súper viral el audio de pantalón para tiendas pues yo dije tengo que hacerlo aquí ya lo grabé al otro día que lo vi o sea yo fui compré las cartulinas y todo súper rápido súper rápido me quedó súper bien para hacerlo tan rápido lo subí creo que lo subí ese mismo día mucha gente lo vio mucha gente lo recreó y no sé este vídeo me persigue me persigue desde mis favoritos es de los que más orgullosa estoy y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy la verdad hoy por ejemplo estaba pensando como que me odio es que todos estos días me estaba sintiendo como muy mal porque no sé siento que mis vídeos están horribles no sé simplemente estaba como deprimida en ese sentido pero el caso es que al volver a ver todo esto digo wey cállate el hocico eres sofia eres la pinche vieja que recogió los zapatos de vacaciones que hizo un vestido con bolsas de basura que hizo el disfraz del pato a lucas pero pero sí como les decía había estado sintiendo un poco sad porque a veces este mundo de las redes sociales te vuelve loco y ya en serio pues espero les haya gustado por favor si quieren una parte 2 coméntenlo disculpen si de pronto se ve un poco pues no tan boge pero hice lo que síganme en mis otras redes sociales si quieren bueno pues ya que tengan un lindo día tarde o noche a la hora que estén viendo esto denle like compártanlo si quieren y suscríbanse bye